Hola, ¿qué tal? Buenas noches. En seguida os contamos las dos vertientes de esta noticia y os hablaremos del mayor reto al que se enfrentará el ser humano en un mundo superpoblado, que será el propio ser humano. ¿Cómo vivir en un planeta en el que ya no cabemos? No va a llegar para estas elecciones europeas, pero en el futuro, cuando esté aprobada la ley de enjuiciamiento criminal que prepara el gobierno, los políticos que tengan abierto un juicio oral por corrupción no podrán ir en las listas. Lo ha contado. Tras el no del Congreso a la consulta catalana, hoy el debate se ha trasladado al Parlamento. PP y PSOE piden al bloque soberanista que no busque alternativas y respete a la ley. Mientras más, insiste en que encontrará un marco legal para el referéndum y pide un encuentro con Rajoy. Hace unos días veíamos aquí las imágenes de cómo devolvían a Marruecos a varios inmigrantes que estaban entre las vallas fronterizas de Melilla. La pregunta a la que han intentado hoy responder la defensora del pueblo y el ministro del Interior es si esas devoluciones se ajustan a la legalidad. Los vecinos de la Corral Autopía han pasado dos noches muy difíciles frente al Ayuntamiento de Sevilla, pero el día de hoy ha sido de lo más intenso. Al final, hoy por lo menos se iban a dormir tranquilos, aunque la solución a su caso ha provocado una brecha entre los socios de gobierno de la Junta. Ya tenemos la primera consecuencia, porque la Junta de Andalucía acaba de anunciar que la presidenta Susana Díaz retirará mañana provisionalmente a la consejera de Izquierda Unida las competencias para adjudicar viviendas públicas. Y el gobierno andaluz ha dicho que va a abrir una investigación interna también para esclarecer si la entrega de llaves a los vecinos de la Corrala se ajusta a la ley. En Venezuela, gobierno y oposición comenzarán mañana un diálogo en el que participará como testigo y mediador el nuncio del Vaticano en el país. El acercamiento se ha logrado. El caso de la madre Coraje Argentina dio la vuelta al mundo porque ella llegó a disfrazar. ¿Cabemos más personas en un mundo con recursos limitados? Muchos expertos consideran que mientras el número de seres humanos siga aumentando, de poco servirán las campañas para cuidar un planeta que ya está superpoblado. El investigador y periodista Alan Weisman plantea las consecuencias de un mundo con sobrecarga. 8 de cada 10 descargas de música, películas, libros o videojuegos son piratas. Y ahora un juego. Pensad un segundo en cómo son las cabinas de teléfono callejeras. ¿Os acordáis, no? Seguro que os vienen a la mente varios modelos. Pero es más difícil recordar cuándo ha sido la última vez que las habéis visto. Vivimos rodeados de máquinas, relacionándonos con ellas y adoptando incluso identidades digitales. Pero ponernos frente a un humanoide sigue despertando temores y recelos. La coreógrafa Blancalí ha puesto a bailar a unos y a otros para reflexionar sobre la humanización de los robots y sobre la robotización de los humanos. Y este es el resultado. Y nos vamos a ir con más danza, pero ahora milenaria. La compañía china, Shen Yun, trae por primera vez a España uno de sus...